Me gustaría aclarar que no solo se le ha intimado a LAND, sino a todas las empresas que ocupan hangares en aquella zona del aeroparque que da la avenida Lugones. Hay varias empresas que tienen hangares y la intimación fue para todas. Esto viene como producto de una resolución que publicó Lorna en el boletín oficial el año pasado, en noviembre del año pasado. En esa resolución lo que decía era que esa zona del aeroparque donde están los hangares iba a tener a partir de agosto de este año un uso específico, un uso distinto al que tiene actualmente. Con lo cual se previó un periodo de 8 meses para que estas empresas puedan reinstalar sus actividades en otros aeropuertos, por ejemplo Aceiza o San Fernando, para que puedan continuar con sus actividades y que no vean interrumpida ni su negocio ni la situación laboral de sus empleados. Ahí nos encontramos, son 8 hangares los que están afectados por la medida y de estos 8 hangares hay 5 con los cuales el Lorna ya acordó una relocalización, algunas en San Fernando, otras en Aceiza. O sea, la mayor parte de estos hangares ya hay un acuerdo de relocalización prolija, llamémoslo ordenada, para asegurar la continuidad de la actividad de esas empresas. Sin embargo, por ejemplo en el caso de LAND y alguna otra empresa, no hemos llegado a ningún acuerdo, siempre nos han manifestado que si ellos debían abandonar el hangar su operación sería inviable. Esto es algo, es una relación forzosa que se intentó hacer para poder mantener este hangar en Aeroparque, esta relación de si no tengo hangar no puedo operar. De hecho hay ejemplos de otras empresas que están operando en Aeroparque, por ejemplo Andes, Sol, Gol, TAM, BQB de Uruguay, son todas empresas que tienen varios vuelos por día en Aeroparque y sin embargo no tienen hangares. Acá no se trata ni de privilegiar a ninguna empresa en particular, lo que estamos haciendo es sí privilegiar una política aerocomercial, una política que es diseñada y donde todo el sistema de transporte aéreo está trabajando para dar soporte a que esa política se concrete. En el caso aeroportuario, la infraestructura juega un rol central en el devenir del sistema de transporte aéreo. Entonces lo que estamos privilegiando acá sí es una política y no unas ventajas mercantiles para nadie en particular. Los puestos de trabajo están garantizados en función de que el hangar no es condición para que den continuidad a sus servicios de vuelo. LAN, como cualquier otra empresa, puede seguir volando con todos estos ejemplos que te di antes y eso no debería afectar la continuidad de la empresa en todo sentido, desde el punto de vista comercial ni laboral. LAN perfectamente puede seguir volando. El tema es generar esta alarma que te comentaba para tratar de presionar al Estado Nacional para que no haga una aplicación definitiva de sus políticas.